Se me fue con timidez, con la cruz de anochecer, ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar, asucitar con la oscuridad. Yo no sé si me extrañose al final, pero yo solo sé que ya no está. Se me fue con timidez, con la cruz de anochecer, ahora sé que no le pude perdonar. Me miro y sonrío como iba, ya que se vuelve, su sonrisa era una hermosa noche. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar, asucitar con la oscuridad. Yo no sé si me extrañose al final, pero yo solo sé que ya no está. Se me fue tan natural como el río, al mar se va, se fue de aquí a la eternidad. Yo no sé si me extrañose al final, pero yo solo sé que ya no está. Yo no sé si me extrañose al final, pero yo solo sé que ya no está. Yo no sé si me extrañose al final, pero yo solo sé que ya no está. Venga arriba, venga arriba Vamos, hola Vamos, vamos Con el viejo tiempo Para mi amigo más riquito Que Dios Quiero grabarme la percepción que gusta Vamos, amigos de San Agustín Que he pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya veneno es sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Si supieras que ya veneno es sentido Al mirar esos rincones ya sin ti En cambio sé que tú supieras que ya veneno de tu lado otra vez Eso no puede ser, tú hiciste tan mala Lo que te goza es tu boca y no se recoge ni la jamás Al ganar esos rincones no vales nada Eres como un tronco seco, aunque no triste no brota Por eso negra te ruego, en mi ya no pienses más Eres como un tronco seco, aunque no tiene no brota Por eso negra te ruego, en mi ya no pienses más Vígora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Vígora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no sabe que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no sabe que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor ¡Ah sí! Reír, reír, es mi destino Tanto tal vez por no llorar Y dice Yo río cuando un payaso te trata de ocultar El sufrimiento cruel Yo río cuando un payaso te trata de ocultar El sufrimiento cruel Tanto tal vez por no llorar Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber Escucha mis palabras que así la olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te reunió Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Llora, llora corazón Llora si quieres por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer ¡Muy fuerte! Llora, llora corazón Llora si quieres por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Y arriba la palmita ¡Eso! ¡Lleve, lleve, lleve, lleve! Como los viejos pierdo ¡Así, así! ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y lo difícil es de lo perecí Cuando bailas cumbia con tus caderas Vas llamando el cumbia con tus caderas Vas llamando el cumbia con tus caderas Cada pasito que vas dando Vas marcando bien el compás A tu sitio te vas llevando los aplazos que hay en bailar La puñota rosa La puñota rosa Como ninguna La puñota rosa Como ninguna La puñota rosa Como ninguna Y arriba las palmas que seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde están los chichas de boca esta noche? La puñota rosa La puñota rosa La puñota rosa Como ninguna La puñota rosa La puñota rosa Como ninguna Los amigos de Castaneda en el fondo, ché Ahí está la puñota de San Gerito Abre y así, 48 Y así, palmas arriba Como ayer, hoy y siempre, Pato Esto es Buenamara Le grita negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Métrica, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera Yo te dejaré un recuerdo En aquella cordillera Yo te dejaré un recuerdo Cuatro lindas florecidas Y recordarán mi nombre Cuatro lindas florecidas Y recordarán mi nombre ¡Ey! ¡Riva! ¡Y ahora! ¡Llora! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos, ponte loco! 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 Arriba, 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 arriba Para los amigos de Chachi, con mucho cariño Gracias, Chaputra y Chango Gracias, Chaputra y Chachi 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 En honor a tu hermana Te hago esta invitación Tomemos Para los amigos de Contragolpe Gracias, Chaputra y Chachi Música 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 fallarte otra vez por Dios te pido perdón si te amé no entiendo que pudo pasar regresa a dormir de amor y así nos vamos hasta la próxima si Dios quiere gracias gracias se despide el pato de la merced gracias Alfredo con mucho cariño y a toda la gente de la merced hasta la próxima se va con cara y lechuza gracias por ver el video Gracias.